Cuando todo tiembla Todos corren sin saber a dónde Y el amor es la guerra Cuando me cuesta levantar Y vuelvo a tropezar con la misma piedra Mi ángel me abraza en el alma Mi ángel de indomitas alas Mi ángel te amo Soy tan frágil Cuando estás aquí Me desnuda el tiempo Y en la soledad Habla tu silencio y muero lento Y por lo demás Somos animales de costumbre Y no me acostumbra a este invierno Mi ángel me abraza en el alma Mi ángel de indomitas alas Mi ángel te amo Soy tan frágil Mi ángel a veces me pierdo Mi ángel y muero de miedo Mi ángel te amo Soy tan frágil Mi ángel te amo Mi ángel te amo Mi ángel me abraza en el alma Mi ángel tengo mitas alas Mi ángel te amo Mi ángel a veces me pierdo Mi ángel te muero de miedo Mi ángel 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 Mi ángel